¿Qué ha sido un año complejo? Bueno, ha sido un año complejo, toda vez que no tuvimos en primera instancia los estudiantes en el liceo y eso dificultó bastante. Además, el internet de nuestros estudiantes no favorecía que ellos se pudiesen conectar. Gracias a Dios ya hemos podido ir retornando de manera paulatina y eso ha favorecido los aprendizajes y también la conexión de nuestros estudiantes, tanto en la parte académica como también en la parte socioemocional de contención con ellos y también con nuestros apoderados. Esperamos que el próximo año ya sea un año un poco más normal, que podamos ir retomando de a poco las actividades y que en la parte académica sea mucho más favorable y también en la parte socioemocional que es fundamental para que se puedan concretar finalmente los aprendizajes.